Hoy en este vídeo te voy a estar mostrando en qué momento tenemos que hacer el corte de los estolones para que las nuevas plantas empiecen a desarrollarse mucho mejor y ya las tengamos independiente de la planta madre. Vamos a estar viendo a qué distancia hay que cortarlo, por qué los tenemos que cortar y te voy a dar un consejo para estar analizando y viendo por abajo si tus plantas de frutillas ya las podés independizar de tu planta madre. Primero les voy a comentar que acá ya las hormigas desaparecieron, ya las estuve protegiendo a las plantas de frutillas y tenemos todas las hojas nuevas. Pero este vídeo va a ir centrado a los estolones, estos tallos que salen directamente desde la planta madre y todo arranca con esta corona. Usando el método medusa este que hacemos acá en Miradas Biológicas, fíjate la cantidad de plantas que van saliendo. Viene el estolón por acá afuera, va dentro de la maceta, que ya tiene las hojitas nuevas, sale de nuevo y vuelve a entrar a otra y así va una planta al lado de la otra. Este método se basa en que la planta madre vaya alargando un estolón con muchas plantas y si querés saber más sobre este método medusa, abajo en la descripción te voy a estar dejando el enlace del vídeo para que lo puedas hacer con tus plantas. Y es impresionante cómo aumenta la cantidad de plantas que vas a estar sacando desde una misma planta madre. Si bien acá esto está hecho todo artificial porque fui poniendo una planta en cada una de estas macetas, el objetivo de la planta es poder largar muchos estolones con cada una de estas nuevas plantas hijas para que vaya colonizando todo el sector alrededor de la planta madre y que las plantas hijas no estén quedando muy cerca para que de esta forma no entren en competencia porque si quedan muy cerca de la planta madre van a estar compitiendo por los nutrientes del sustrato, por la iluminación, porque estas hojas van a crecer unas sobre otras y se van a ir tapando y va a bajar mucho la tasa fotosintética, entonces por eso que se van a ir separando. El agua es otro factor también de competencia y los nutrientes. Un dato interesante, y voy a elegir uno de estos tallos. Cuando la planta madre empieza a largar el primer estolón, que en este caso dio esta primera planta de frutilla, toda la energía que venía acumulada y más que nada de la corona y las hojas viejas la va a pasar por el tallo hasta que esta planta empieza a tener hojas cada vez más grandes. Particularmente acá las atacaron las hormigas, pero mirá las nuevas hojas que está sacando, que vienen bien desarrolladas, y después largó desde el mismo estolón otro más y llegamos a esta otra planta. Entonces, se hace todo un pasaje de energía de la planta madre hacia la primera planta hija. Esta planta hija, si no las hubieran atacado las hormigas, toda la energía que produce de la fotosíntesis no solamente va a ayudar a esta misma planta, sino que también le va a ir pasando energía a la planta nueva. Hasta que cada una de estas plantas empiecen a desarrollar más hojas y se vayan independizando. Pero en este momento, como la estás viendo acá, es toda una red que se va generando por medio de todos estos tallos y en realidad acá estaríamos hablando de una misma planta. Hasta el momento que vayamos a hacer el corte en donde vamos a estar independizando cada una de las plantas. Pero así como las ves, sería todo un mega organismo de esta misma planta de frutilla madre que salió por acá y generó todas estas plantas. Vamos a ir a ver, y en este caso voy a agarrar la última para ver si ya enraizaron. Estas plantas tienen ya casi tres semanas y las voy a sacar con mucho cuidado para ver cómo viene el tema de la raíz que esté sacando. Mirá lo que es esto. Acá está el alambrecito que le había puesto cuando hice el video anterior, que se lo voy a sacar ya, y mirá el enraizado que tiene. De esta forma ya te asegurás que aproximadamente con dos semanas y media vas a tener esta maravilla de planta que es algo impresionante. Una vez que te asegurás que tiene muchas raíces, ya podemos empezar a hacer los cortes para independizar las plantas. La voy a volver a dejar acá adentro y empezamos con todo el corte de estos estolones. El agua siempre te ayuda a reubicar estas raíces, así que la planta no va a estar sufriendo prácticamente nada. Y la voy a dejar ahí hasta que baje el agua. Ya el agua bajó y vamos a ir con la poda de estos estolones. Porque ahora ya nos aseguramos que están enraizadas y vamos a ir desde la planta madre, dejamos aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. Hacemos el corte, le voy a estar poniendo un poco de este alcohol de canela. Este tallo se lo vamos a dejar así hasta que llega a la primera planta. Porque va a estar fotosintetizando y a su vez moviendo todas las energías para ayudar a esta planta. Por acá abajo va a estar saliendo el próximo y vamos a hacer lo mismo. Dejamos unos 4 o 5 centímetros, hago el corte, le pongo un poquito de este alcohol con canela y así va a quedar esta primera planta que se independizó. Queda por un lado este cortito y por otro lado va a quedar este largo. Así los dejas hasta que vas a ver que se empiezan a secar y solo se van a terminar cayendo. Seguimos con esta otra que está por acá. Queda el estolón largo. Busco el nuevo 4 o 5 centímetros. Esterilizo y cicatrizo. Queda independizada esta otra planta. Hago lo mismo con esta. Que también esterilizo. Y de esta forma ya voy a tener todas las plantas independizadas. Y vamos a estar aprovechando toda esta energía que se acumuló en estos estolones. Fíjate que quedaron todos cortados acá. Y esto se lo hago porque ya me aseguré que tengo las raíces como te mostré recién. De esta forma tenés todas las plantas independizadas. Van a estar aprovechando esta energía. Y espero que el video de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigas, a tus amigos. Y dentro de muy poquito nos estamos viendo con mucha más biología botánica y todas estas frutillas independizadas. ¡Chau!